¿Querés conseguir trabajo? En el IPAC te ayudamos. Te ofrecemos una semana intensa con charlas gratuitas. El lunes 18, recursos humanos y coaching. Martes 19, el rol de las relaciones públicas. Miércoles 20, gestión de las emociones en el secretariado. Jueves 21, cómo cuidar tu dinero en épocas de crisis. Y viernes 22, seguridad e higiene en el ámbito laboral. Se entregarán certificados. No dejes pasar esta oportunidad. Te esperamos de 20 a 22 horas en el IPAC Posadas. San Lorenzo 2236.